¡Lai, lai, 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 lai! Muchísimas gracias. Sí, mira, a través de este programa nosotros básicamente estamos buscando talento joven, gente que está en su último año de carrera en la universidad para que puedan aplicar al Young Talent y también a aquellos jóvenes que terminaron su universidad o que terminaron hasta el 2019 y pueden aplicar a través de nuestra plataforma talentocerveceria.com. Entonces hay dos tipos de programas, hablábamos fuera del aire, que es el Young Talent, que es para los que todavía están en el último año de carrera, es que forman parte del programa de pasantes, ¿no? Correcto. Entonces hay otro que es para las personas que se graduaron y tienen hasta tres años de haberse graduado, que ese es el GMT, que eso es ya para, que incluye 10 meses de entrenamiento, ¿no? 10 meses de entrenamiento, tú tienes una experiencia internacional y nosotros estamos buscando jóvenes que realmente tengan esa capacidad de liderazgo, tú no necesitas tener experiencia. Es muy importante recalcar eso. Sí, 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 tú no necesitas tener experiencia y lo más interesante es que luego de que tú pases esos 10 meses de entrenamiento, tú pasas por ventas, por supply, por logística, por toda la estrategia corporativa de nosotros, ahí tú terminas en una posición de liderazgo y el 95% de las personas que entran a través de ese programa hoy ocupan posiciones de gerencia allá en la CBRC. Wow, que tú formaste parte de uno de esos programas también. Sí, sí, yo entré a través del programa Trainee GMT, fui a Brasil, duré seis meses allá pasando por todas las áreas de la compañía, viví en tres ciudades, aprendí portugués y ahí pude traer todos esos conocimientos para acá, para República Dominicana, como gerente de ventas, que fui a Viviamao, cuidé toda la línea noroeste y ha sido una experiencia súper. O sea, que tú hablas de tu propia experiencia, o sea, tú estás invitando a la gente a que forme parte de este programa porque a ti te fue bien y realmente tú hablas de lo que te pasó a ti, de que igual que a ti le puede pasar a otros. Correcto, y una de las características más interesantes de cervecería es que nosotros tenemos un departamento de diversidad e inclusión, aquí nosotros apostamos al talento, sin importar tu religión, tu orientación sexual, tu género, tu etnia, nosotros lo que queremos es ver gente que quiera llevar a la República Dominicana al siguiente nivel a través de todas las iniciativas que tenemos en cervecería. ¿Y cuáles son los países que participan, donde los jóvenes que van a participar visitan? Que pueden viajar, mira, nosotros tenemos programas que pueden ir a México, el año pasado fue a México, el año que yo entré, como te comenté, fue a Brasil, pueden visitar Panamá, Honduras, Salvador. Va a depender de cada año, ¿verdad? Va a depender de cada año. Cada año, como en el mismo universo, que se hace en diferentes países, ese va a depender del año. ¿Y el de este año está, ya se sabe cuál es? Todavía no es, se toma la decisión ya al final. Ok, entonces, ¿cuáles son los requisitos, para los que nos están oyendo, cuáles son los requisitos para una persona poder aplicar a este plan? Claro, mira, el primer requisito es ser tú mismo. Yo creo que este es el momento para aquellos estudiantes que se consideran líderes dentro de sus grupos. Tú no tienes que ser el mejor de tu clase para tú poder aplicar, pero sí tú tienes que tener ganas de querer crecer, de tener ideas transformadoras. Y aparte de eso, ser mayor de 18 años, estar en tu último año de carrera, si eres John Talent, y si es GMT o talento, que te hayas graduado hasta el 2019. Y ya, o sea, no hay requisitos de carreras, o sea, tú aceptas cualquier carrera que quieras. Cualquier carrera de ingeniería, de negocio, de publicidad, de mercadeo. Ok, o sea, que está muy abierto a todo el mundo. O sea, cualquier persona que esté en sintonía, que forme parte de esas carreras, que entienda, que tenga algo que ofrecer, pues a cervecería, pues que vaya y aplique. ¿Dónde pueden aplicar? Pueden aplicar a través de talentocervecería.com, y ahí para recalcar, nosotros somos una compañía de puertas abiertas, allá no hay oficina, todo el mundo se sienta en escritorios. Tú puedes hablar con el presidente de la compañía, compartir tus ideas, ahí no existe ese tema burocrático, ni que limite esa interacción entre colaboradores. ¿Existe una fecha límite para participar? Muy buena pregunta, sí. Tenemos hasta el 22 de mayo para aplicar, y de ahí entonces comienzan todos los procesos. ¿Cuántas personas se seleccionan aproximadamente de cada uno de los proyectos? El año pasado. O sea, de Young Talents y GMT. En Young Talents nos seleccionamos el año pasado 12, y de GMT seleccionamos 4. Ok, ok. O sea, que usted tiene que fajarse y aplicar, y como tú dices, ser tú mismo, y demostrar realmente que tú tienes lo necesario para formar parte de este proyecto de Jóvenes Talentos. Qué chulo, qué chulo, de verdad. Y qué bueno que tú seas el que sea portavoz de este proyecto. Porque hablas de tu experiencia, como te decía, y o sea, invita a la gente de que no es un bulto, de que no es algo que lo van a engañar, ni mucho menos, sino que mira donde tú estás ahora mismo. Porque fuiste parte de, ¿hace cuántos años ya? Yo entré en el 2018, ya hace cuatro años. Hace cuatro años y sigues laburando en la empresa. Correcto. O sea que, señores, miren, mejor ejemplo de ahí imposible. Recordémosle a la gente dónde pueden encontrar más información. Talentocerveceria.com, ahí pueden accesar, seleccionan su programa, lean bien todo y enfóquense cuando estén llenando los juegos y esos juegos analíticos, porque la verdad que... Porque es con juegos, es con juegos. Es juegos. O sea, son juegos, pero con tiempo limitado. Con tiempo limitado. Entonces tú estás ahí. Sí, de marco de los exámenes. De estrategia, de que... Tienes a rápido. ¡Wow! ¡Qué rápido! Y cabe destacar que el GMT es el que viaja, señores. No el de John Talent, no va a viajar, no vaya de que yo me dijeron que me iba a ir para México, para Panamá, para Uruguay, para todo el mundazo. No, usted, si está en su último año de universidad, usted sería parte del John Talent, que es de pasantes. Correcto. Entonces ahí va a tener experiencia en todas las áreas de la empresa, pero el GMT es el que está graduado. Después de uno a tres años de haberse graduado, entonces se aplica para entonces sí pueda viajar a hacer un entrenamiento fuera. Como tú, que fuiste a Brasil, y aprendiste portugués en Brasil en seis meses. Sí, me falo portugués. ¡Oh! ¡Wow! Mira, tengo una amiga que está en sintonía, que debe estar mala, pero practicamos también porque vivió allá. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Y a todo el mundo que está en sintonía, que quiera formar parte, ya ustedes saben, fájese. Y no pierda la oportunidad y no deje que el miedo lo venza. Lánzese, que usted no sabe lo que pueda pasar. Por ahí venimos con más de Waterford. No se vaya. ¿Puedo emitir un juicio? No puedo, sí, no. Hay películas que la he dejado por mitad, hay series que la he dejado por mitad. Por ejemplo, Inventing Anna, siempre la menciono, la dejo por mitad, es un disparate. O sea, cuando no me engancha, la dejo ya, porque la vida es muy corta. Antes yo lo terminaba, aunque no me enganchaba. Pero las películas también, por ejemplo...